Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y después de ya bastante tiempo de no subir videos les traigo una de las super puestas de armas y bueno la razón por la que no subo videos es que no hay nada que hacer ahorita en Monster Hunter, yo se que podría traer sets de otras armas pero la verdad yo no se utilizarlas, es por eso que no traigo y bueno vamos a continuar con lo que son las super puestas de armas y en esta ocasión vamos a mostrar las de duales, como ven traigo las duales de la forja plus pero en si son las dagas cajar hielo bueno para hacer esto tenemos que tener el arma mejorado al máximo venir con el herrero y nos vamos a la parte de aumentar equipo seleccionamos el arma a la cual le vamos a poner la super puesta y nos vamos a la parte de personalizar aspecto, aquí yo solo les voy a mostrar los diseños únicos ya que pueden ver si quieren el video de la gran espada y van a ver lo que son lo de las bases y rasgos son los mismos aquí ahorita les voy a intentar poner una ay no recuerdo bueno una opcioncita no sé cómo se llama para que vayan a ese video si gustan y bueno vamos a empezar con el diseño único de variote que nos pide colmillo helado curtido que es lo que suelta variote en tierras de estilo y como lo dice el nombre debe ser un variote curtido este monstruo lo encuentran en el bioma ártico a nivel 6 creo que empiezan a salir ya curtidos y los otros materiales es el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual que a la derecha estará apareciendo la lista de monstruos que da dichos materiales y recuerden que esos materiales también son en tierras destino y de monstruos curtidos así que traten de buscar los monstruos de la lista que sean curtidos para conseguir estos materiales el siguiente sería el de ratalos y ratian que nos pide escama verde curtida y escama roja curtidas que es lo que sueltan ratalos y ratian en tierras destino y recuerden que son curtidos y nos pide también lo que es el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual que a la derecha sigue la lista de monstruos que da dichos materiales el siguiente sería el diseño único de odogarón que la verdad es de mis favoritos de hecho de duales tengo bastantes diseños que me gustan y el de odogarón es uno de ellos y bueno este nos pide lo que es la garra guadaña curtida que es lo que suelta odogarón curtido en tierras destino y también nos pide lo que es el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual que a la derecha sigue la lista de monstruos que da dichos materiales y recuerden que deben de ser curtidos el siguiente sería el diseño único de odogarón ébano que es igual al del odogarón normal sólo que esté ese color azul y bueno nos pide garra curtida que es lo que suelta el odogarón ébano en tierras destino también nos pide lo que es el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de glavenus que también es uno de mis favoritos y nos pide lo que es la punta de cola curtida que es lo que glavenus suelta en tierras destino y también nos pide los dos materiales que he mencionado anteriormente que sería el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual el siguiente también es de los diseños que me gustan y que sería el de vaseljus y nos pide la gema de vaseljus el hueso de vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual para que no se les haga tedioso conseguir lo que es la gema les recomiendo vayan al maxifusionador y la cambien por lo que es un sello viveriano de oro así se ahorran el tiempo de andar cazando al vaseljus nos pide también lo que es el hueso vena espiritual al anciano que es lo que sueltan los dragones ancianos en tierras destino y la gran gema de vena espiritual que esa se les recomiendo en la misión de oda la destrucción que ahí les va a facilitar conseguir ese material ya que a veces suele dar hasta cuatro y en tierras destino es bastante difícil conseguirlo así que aprovechen que ahorita están los eventos todavía el siguiente sería el de debilló que nos pide gema de debilló igual como les dije con el vaseljus vayan al maxifusionador y cámbienlo por un sello viveriano de oro para conseguir lo que es la gema de debilló fácilmente también nos pide hueso de vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual que como ya les mencioné la pueden conseguir fácilmente en la misión de oda la destrucción que es cazar un el gigante regio curtido el siguiente sería el de debilló salvaje que nos pide piel manchada este material lo conseguimos cazando un debilló curtido en tierras destino debe ser salvaje bueno sólo sale salvaje en tierras destino y bueno también nos pide hueso de vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual que ya les mencioné cómo conseguirla el siguiente diseño sería el de sinogre que nos pide el electrificador curtido que es lo que suelta el sinogre en tierras destino y también nos pide hueso sólido vena espiritual y gema de vena espiritual que a la lista la a la derecha estará la lista de monstruos que sueltan dichos materiales el siguiente diseño sería el de sinogre estigio que nos pide lo que es la dracáscara curtida que es lo que él suelta en tierras destino recuerden que debe ser curtido el sinogre estigio lo podemos encontrar en lo que es el bioma ártico no sé si salga cuando tengan a nivel seis pero para estar seguro según la nivel 7 y ahí seguro que si les va a salir también nos pide lo que es el hueso vena espiritual anciano que es lo que sueltan los dragones ancianos en tierras destino y también la gran gema de vena espiritual que ya les mencioné cómo conseguirla fácilmente en la misión de oda la destrucción el siguiente diseño único sería el de ventisca y fuego que me imagino que sería por así decirlo el de kushala y teostra ya que nos pide sus materiales y bueno los materiales que pide la ala férrea curtida que es lo que kushala de ahora suelta en tierras destino y el crin vermellón curtida que es lo que suelta el teostra curtido en tierras destino y también nos pide hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño único sería el de kirin que nos pide cuernos en este curtido que es lo que kirin suelta en tierras destino este lo van a encontrar en lo que es el bioma coralino a nivel 7 y también nos pide lo que es el hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual que son materiales de dragones ancianos curtidos el siguiente sería el de energigante regio que también me gusta bastante de hecho me recuerda a las de gorgon magala aunque los de gorgon magala estaban más geniales y bueno este también nos pide lo que es la gema energigante que la pueden conseguir fácilmente en el maxifusionador nos pide también lo que es el hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual que son materiales que podemos conseguir en tierras destino cazando dragones anciano pero la gran gema de vena espiritual se los vuelvo a decir la misión de oda la destrucción para conseguirlos fácilmente y bueno el siguiente sería el de energigante regio que nos pide cuerno aniquilador curtido que es lo que suelta energigante regio en tierras destino y el hueso de vena espiritual anciano pues cazando dragones ancianos curtidos en tierras destino y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño único sería el de velcana que nos pide corna corona curtida que es lo que velcana suelta en tierras destino y recuerden que debe ser curtido también nos pide lo que es el hueso vena espiritual anciano que es de como su nombre lo dice dragones ancianos curtidos en tierras destino y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de shara isbalda para este diseño les recomiendo que también vayan al maxi fusionador para conseguir lo que es la gema de shara isbalda y gasten un sello guiberiano celestial ya que la verdad es un poquito tediosa la pelea y así se ahorrarán el tiempo de matarlo y que no les de el material y así se aseguran con el ticket y bueno también nos pide lo que es el hueso sólido perdón hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual y bueno el siguiente diseño sería el de rata los plus que nos pide lo que es escama dorada curtida y escama plateada curtida que son lo que suelta en ratia dorada y ratalos plateado en tierras destino a ratia dorada lo encuentran en lo que es el bioma desértico a nivel 7 si no me equivoco y el ratalos plateado el coralino a nivel 7 y también nos pide lo que es el hueso vena espiritual anciano que es de dragones ancianos curtidos en tierras destino y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de safiyiba que nos da cristal de zionio que imagino que han de tener bastantes por farmear demasiado safiyiba y también los otros dos materiales sería el hueso vena espiritual anciano y la gran gema perdón gema de vena espiritual ya me estaba equivocando y a la derecha aparecerá la lista de monstruos que dan este material bueno solo la gema de vena espiritual el siguiente sería el de safiyiba desvelado ya cuando está mejorada el arma al máximo igual nos pide cristal de zionio hueso vena espiritual anciano y este si nos pide lo que es la gran gema de vena espiritual y bueno el siguiente sería el de rayan que la verdad me gustan bastante esos puñitos y bueno lo que nos pide es la piel brillante curtida que es lo que suelta rayan curtido en tierras destino también nos pide el hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de rayan rabioso es casi igual solo tiene acá el pelo más largo y dorado y bueno este nos pide lo que es el corazón de rayan que es lo que bueno es el manto por así decirlo de rayan furioso y aquí si en este si no lo vamos a poder conseguir en el maxifusionador y si tendremos que farmearlo si queremos lo que son ese diseño de duales y los otros dos materiales sería hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual y bueno seguimos con el de brachidio escolérico que también me gusta el diseño de sus armas bueno en general de todas está bastante bonito el diseño y bueno nos pide lo que es el reactor inmortal que este también es un material bastante difícil de conseguir y pues por el momento no se puede conseguir en el maxifusionador así que toca farmear brachidio escolérico para conseguirlo y nos pide también el hueso vena espiritual anciano que es de dragones ancianos curtidos en tierras destino y la gran gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de las duales de siri o de witcher como le pusieron aquí en el juego que nos pide mutágeno que gracias a dios este material lo podemos conseguir en el maxifusionador así que nos ahorraremos la pelea con el lesion antiguo solo si este material lo pueden cambiar por si es guiveriano de oro así que es bastante fácil obtener ahora lo que es el mutágeno el siguiente material que nos pide sería el símbolo de unidad que este lo conseguimos en una misión de evento que se llama mal rayo la esparta es de rango alto perdón de rango maestro si mal no recuerdo creo que se debe de cazar una miel bueno no recuerdo que se debe de cazar pero es esa misión para conseguirlo que es el símbolo de unidad y bueno también nos pide hueso vena espiritual anciano y la gran gema de vena espiritual estas duales para mi son mis favoritas ya que tienen un efecto especial como que se teletransporte suelta un aura verde cuando esquivas así que por eso nos gustan bastante estas duales y se les recomiendo que las hagan y bueno el siguiente sería el diseño de la forja que nos pide gran recomendación que este lo conseguimos simplemente cazando dragones ancianos en rango alto ya nos pide el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual que a la derecha está apareciendo la lista de monstruos y les recuerdo que son monstruos curtidos en tierras destino el siguiente sería el de la forja plus que es el que yo estoy usando actualmente que nos pide sello conquistador que este lo conseguimos cazando dragones ancianos en rango maestro no importa que misión sea simplemente que sean dragones ancianos vamos a conseguir el sello conquistador y bueno los otros dos materiales serían un sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de dracohueso este nos pide lo que es artefacto de dracohueso este material lo encontramos simplemente en pilas de huesos en cualquier mapa aunque yo lo suelo conseguir en tierras destino pero creo que salen en cualquier mapa si no me equivoco y bueno también nos pide lo que es el huevo sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual que a la derecha está la lista de monstruos que da dichos materiales y bueno ya estos últimos tres diseños que quedan serían de misiones de evento este para conseguir estos vales de carrao algodón necesitamos lo que es el vale de carrao algodón este vale lo conseguimos en una misión que se llama es de evento esta misión que se llama donde se encuentran sol y luna y tendríamos que cazar lo que es un pukei pukei y un tobi kadachi para conseguir este vale y bueno los otros dos materiales que nos pide serían el huevo sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual el siguiente diseño sería el de caballa cuchillo que sería el de las duales de pescado que la verdad está bastante entretenido o divertido estas duales ya que son unos pescados y acá pegarle al monstruo con pescados pues siempre es divertido y bueno nos pide lo que es el vale de caballa cuchillo esta misión la... perdón este vale lo conseguimos en una misión de evento que se llama caballa cuchillo voy a hacer es de rango maestro y bueno también nos pide lo que es el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual y ya por último están las... diseños de palacio gremial que nos pide vale festivo que este vale lo conseguimos en la misión de evento que se llama 50 sombras de blanco y tendríamos que abatir lo que es un bariot y también nos pide el hueso sólido vena espiritual y la gema de vena espiritual y bueno estas son todas las superpuestas que yo tengo para las duales si es que me llegó a faltar alguna de un monstruo por favor comentarla y así la podemos ir complementando ya sea en la caja de comentarios o en la descripción para las personas que no sepan como sacar alguna superpuesta y bueno también les pido una disculpa ya que estas últimas dos semanas no subí ningún video y es por lo mismo que les comentaba no hay mucho que hacer por ahora en Monster Hunter y hasta la llegada de Alatreon pues volveré a subir video seguido y por mientras creo que seguiré con los de Bloodborne y las superpuestas que faltan en lo que llegue creo que si llevo a terminar lo que es Bloodborne y pues bueno espero les haya gustado el video si de así comentar que te ha parecido si sabías de las superpuestas de las duales y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal para que sigues disfrutando de más contenido así y también los invito a compartir lo que es el video ya que esto me ayudaría bastante a que el canal siga creciendo y pues nos vemos en un próximo video que ahora si sea en estos días adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!